¿Entonces qué? ¿Te acompaño a la habitación? No, 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 tú quédate aquí. Y si viene mi madre, la entretienes con lo que sea, ¿vale? Pues como no le cuento el cuento de pan y pimiento, justo hasta que me pongo el pijama. ¡Hombre, Carla! ¡Tienes ya para allá! Se trata de que... de que mi hijo nunca va a nacer. Que no se espera nunca. Te lo estoy pidiendo de buena forma. Ya, pero es que de verdad... Que no, déjate de rollo. Sé que Gonzalo está en el hotel. Lo he visto salir de mi casa, lo he estado vigilando. Dejá, vamos, sigas. Tú también me gustas mucho, pero... pero no puede ser. Yo espero aquí a mi hijo. ¿Pero cómo va a esperar aquí si aquí no hay habitaciones? Sí, me siento por cualquier lado. Porque puedo quedarme aquí, ¿no? O tengo que irme a la calle. He decidido que voy a operarme. ¿No dices nada? No es que tal siquiera puedas pensar que es tuya. ¿Y no crees que estaría mejor con un padre y una madre? Es que ya tiene un padre, ¿vale? Y por desgracia su madre falleció. ¿Isabel? ¿Isabel? Tienda de muñecas Que se compran con tacones Que sujetan a cabezas huecas Y te miras y te pones Y aparentas a lo David Beckham Nenas, salve el nido Vamos a volar Regálame una historia Pablo, han llamado a los de la familia Por favor, Lucía, es que acabo de poner la ganita a dormir Ay, perdona, lo siento Es que no sabes lo que me cuesta que coja el sueño después Angelito Sí, ¿verdad? No sabía yo que esto de ser padre fuera tan cansado, ¿eh? Ya, ya te veo la agujera Tiene mala cara ¿Sí? Es que no pego ojo Y cuando llegue a casa dudo que pueda llegar hasta la cama Bueno, espera un día largo, Pablo Los de la multilacional quieren que le hagamos un informe ¿Pero qué clase de informe? Pues quieren saber qué impacto han tenido las medidas que tomamos para afrontar la crisis Y lo quieren para mañana por la mañana Temprano Por favor, qué pesados están con las medidas anticrisis ¿Eh? Qué impaciencia Es que además siempre hacen lo mismo Siempre me lo piden todo para ya Y hay veces que se puede Pero hay veces que no se puede Yo precisamente estoy muy agobiado Y no puedo hacer nada No, no llores, no Uy, qué pasa Pues no es mío eso Eso es Bueno, pues ya voy a llamar a una canguro para que se quede con la nenita, ¿eh? Si quieres puedo intentar hacerlo yo sola No, no, no te preocupes No sería justo Ya me las apañaré, ¿eh? Vale Anda, mira, una carta para Sandra Tendré que llevársela Por cierto, ¿la has visto últimamente? Sí Sí, ayer la vi ¿Y cómo está? Bueno, pues no está muy bien, la verdad Aunque mejor que cuando estaba en el hospital A ver si ya pobre todo vuelve a la normalidad, ¿por qué? Ya, pobrecita Creo que le voy a llevar la carta hoy mismo Y así le hago una visitita Pues mira, seguro que le hace mucha ilusión Venga, hasta luego Hasta luego Isabel, espérame, por favor Isabel, solo quiero que me escuches No quiero escuchar nada de lo que tengas que decirme ¡Me entiendes nada! He sido una tonta, pero se acabó Isabel, escúchame No he tenido otra opción, de verdad Por favor, créeme ¿Y yo qué pensaba que habías cambiado? ¿Cómo me has vuelto a traicionar, Gonzalo? ¿Cómo te has vuelto a tragar las imposiciones de tu madre? Necesitábamos el dinero Era una situación insostenible Es que no lo ves Claro que lo veo ¿Pero por qué ella? ¿Por qué has tenido que recurrir precisamente a ella? Solo ella nos podía ayudar Gonzalo, tu madre no me soporta ¿No te das cuenta? No quiere saber nada de mí ¿Acaso eso no importa? ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que me cruzara de brazos? Había que hacer algo y rápido Entiéndeme, por favor No, Gonzalo, no lo entiendo Podríamos haber buscado juntos una solución Tenemos tu trabajo ¿Que no qué? ¿Que no por qué? ¿Que no es suficiente para ti, no? No es eso No me lo puedo creer No es posible No tienes trabajo, ¿verdad? Es mentira Todo mentira ¿Has visto esta noticia? Roban en una joyería tras hipnotizar a la vendedora Qué fuerte, ¿eh? Sandra, ¿me estás escuchando? ¿Lo coges tú? Sí, dígame Hola, Martín Soy Lucía Hola, Lucía ¿Cómo estás? Bien Oye, quería hablar con Sandra ¿Está por ahí? Sí, sí, justo la tengo aquí al lado Cariño Lucía Lucía Hola, Sandra, guapa Mira, ha llegado una carta para ti Había pensado en llevártela Y así charlabamos un poquito Que hace un montón de días que no nos vemos Eh... Lucía, reina, mira Yo... Es que hoy no tengo cuerpo para visitas Ni para ver a nadie ¿Por qué no dejar la carta ahí? Ya pasaría a buscarla ¿Vale? No te preocupes Adiós ¿Por qué no salimos un poco? Nos vendría muy bien que nos diese un poco el aire Si quieres, pasamos por el hotel a recoger esta carta No, Martín, yo no tengo ganas de salir No Pues deberíamos ir a comprar Porque no nos queda de nada en el frigorífico Ay, por favor Es que no te puedes hacer cargo de eso tú solito ¿Eh? Que no quiero salir, ¿vale? Que quiero quedarme aquí, tranquila Vale Está bien, como tú quieras Aunque no me gusta dejarte sola Pues tranquilo que no me va a pasar nada Simplemente quiero dormir un rato No me lo puedo creer ¿Cómo es posible? No me lo puedo creer Claro Claro Ahora lo entiendo todo Ahora entiendo las salidas por la mañana al trabajo El alquiler de la habitación El dinero de las comisiones por las ventas Ese te lo daba tu madre ¿Ah, sí? Yo lo he hecho por los dos, Isabel Para salir adelante Y todo mentira No me atrevería a decirte la verdad Porque me sentía avergonzado Me sentía como un fracasado Como un inútil ¿Y cómo te crees que me siento yo ahora? ¿Eh? Isabel, entiendo que estés enfadada Pero solo te pido que te pongas en mi lugar, por favor Estaba desesperado Todo lo que escucho de ti me suena vacío Me siento engañada, Gonzalo Defraudada Lo siento mucho, Isabel ¿Sabes? Estoy pensando que si merece la pena Estar con alguien que no confía en mí Y francamente creo que no Me doy vergüenza de mí mismo Es que no es para menos Lo que no sé es cómo todavía tienes la cara de hablarme Toma la llave de mi coche Ve a mi casa Y saca todo lo que tengas allí, pero ya No quiero volverte a ver en mi vida Leonor Leonor, ¿se encuentraste bien? Ay, Lucía Que me he dormido sin darme cuenta Pero yo creí que se había ido ya del hotel ¿Cómo es que sigue aquí? No, no puedo marcharme de aquí hasta que no venga mi hijo a buscarme Tiene que llegar de viaje Pero llevas mucho rato esperando Pues todo el santo día Pero ¿qué le vamos a hacer? Espera aquí un momentito Hay que tocarle una cosa en recepción Gustavo, ¿qué pasa con la...